¿Qué se denomina exactamente como vida silvestre? La vida silvestre son todos aquellos organismos vivos que habitan en un lugar determinado y que no han sido domesticados por los seres humanos, como la serpiente, los felinos, los osos, los venados, las guaguas, entre otros. El rol que cada una de estas especies cumple es de vital importancia y los principales beneficiados del papel que estos seres desempeñan son los seres humanos. Los servicios ecosistémicos que nos ofrece la vida silvestre son la producción de alimento, la polinización de las plantas, el equilibrio ecosistémico, la captación y regulación climática, entre otros, donde todas las personas somos los grandes beneficiados de sus servicios ambientales diariamente. Más de 8.400 especies de fauna y flora silvestres se encuentran en peligro de extinción y cerca de 30.000 más se consideran vulnerables. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Pese a esto, hay más de 340 especies amenazadas por diversos factores ligados a la destrucción de hábitat y el comercio de estas. Es hora de tomar conciencia y saber que el hombre no es amo y señor de la vida natural. Parque Nacional espía y protege alrededor de más de 23.200 especies entre plantas y animales en todo el territorio nacional y en todo el sistema de Parque Nacional. Los invito para que juntos cuidemos y conservemos nuestra vida silvestre.